¡Hey! Muy, muy buenos días, buenos días, espero que se encuentren muy bien, ya listos para trabajar y comenzar nuestro quinto día de clases de esta semana. Esto quiere decir que hoy es viernes, 18 de marzo del 2022. Yo soy Miss Annie y les doy la más cordial bienvenida a la clase del día de hoy. Y hoy, recuerden que tenemos nuestra sesión por Meet a las 11 de la mañana, donde estaremos festejando el día de la primavera, ¿verdad? Les dije que podrían estar disfrazados y también bailaremos, cantaremos, haremos una actividad donde festejaremos a la primavera, ¿verdad? Una manualidad y escucharemos un cuento. Espero todos nos conectemos justo a tiempo para poderla pasar muy, súper, súper, súper bien, ¿verdad? Con una gran actitud. Recuerden que el día de hoy también envían ustedes sus evidencias de trabajo para ponerles una palomita, ¿verdad, corazones? Y pues también les tengo una buena, súper, súper buena noticia. El día lunes no hay clases. Así que nos veremos hasta el día martes para poder seguir con nuestras clases, ¿verdad? Así que tenemos sábado, domingo y lunes para descansar, mis niños. Disfruten su fin de semana, pero eso sí, cuídense mucho. Por favor, si salen, síganos dando cubrebocas, gel, ¿verdad? Para que no nos enfermemos y todo siga súper, súper bien. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, vamos a comenzar. Así que manos, manos a la obra. Perfecto, corazones. Y para este pase de lista, quiero que me modelen su disfraz. Enseñenme cómo están disfrazados el día de hoy, ¿de acuerdo? Comenzamos. Elías, Mariot. Bien, guau, ay, no, ah, guau, Fernando. Guau, increíble. Cami. Guau, excelente. Elías Hernández. Guau, padrísimo. Isaac Ramírez. Guau, muy bien. Nati. Guau, excelente. Miroslava. Guau, muy bien. Rodolfo. Excelente, muy bien. Santiago. Guau. Ian. Guau, muy bien. León. Guau, excelente. May. Muy bien. Logan. Guau, muy bien. Isaac Barrios. Guau. Hilda Morales. Guau, muy bien. Y Sebastián. Guau, chicos. Están increíbles sus disfraces. Se ven muy, muy padrísimos y muy guapos para nuestro festival, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y nuestra primera actividad del día de hoy corresponde al manual de grafomotricidad. Y nos vamos a ir a la página número 116. Y es que podemos observar aquí, un perrito, ¿verdad? Al perrito le duele la muela. Guau, 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 guau. Le murió por doler la cazuela. Guau, guau, guau. ¿Verdad? Muy bien. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huellas de perrito que van hacia su casa, ¿verdad? Y vamos a colorear las huellitas al perrito y a la casita del perrito con colores. Y después con lápiz vamos a tomarlo con pulgar, índice y cordial y trazaremos nuestras líneas horizontales sin salirnos de la raya, ¿verdad, corazones? Así lo haremos correctamente bien, ¿verdad? Así terminaremos nuestra primera actividad del día de hoy, que es el caminito del perrito. ¿De acuerdo, mis vidas? Muy, muy bien. Pues vámonos con nuestra segunda actividad del día de hoy. Y pues bueno, mis vidas, antes de pasar a nuestra segunda actividad, como es día de la primavera, vamos a cantar una canción del conejo, ¿vale? Todos nos paramos y vamos a cantar. Yo soy un conejo saltarín. Y quiero brincar como un chapulí. Salto para adelante y salto para atrás. Y salto y salto en mi lugar. ¡Excelente, corazones! Vi que son unos grandes conejos saltarines, ¿verdad? Muy bien, mis vidas. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a nuestro teddy para escritura. Y es de color amarillo, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la página 72. Y dice, remarca con lápiz las letras. Realiza los ejercicios musculares de la uña y del pal y del cuchillo. Tenemos la U mayúscula y la U minúscula. U de uña, U de untar, U de untar, U de untar, U de uña, U de untar, ¿verdad? Y con lápiz vamos a remarcar nuestra U mayúscula y nuestra U minúscula. Y con colores vamos a remarcar y a colorar la uña y untar, ¿verdad? ¿Listos o no? ¡Comenzamos! Voy yo a remarcar mi U con mi plumón verde. Lo tomo de pinzita y comenzamos. U mayúscula. U mayúscula. ¡Excelente! U minúscula, U minúscula. Y después vamos a usar la uña. U de uña. U de uña. U de uña. ¡Excelente! Ahora vamos con el pal. U de untar, U de untar, U de uña, U de uña. U de untar. Cuando nuestro pal le ponemos, le untamos mermelada. U de untar, U de untar, U de untar. ¡Excelente, mis vidas! Pues así terminaríamos nuestra clase correspondiente al día de hoy. Nos vemos en un rato en nuestro festival. Así que nos vamos a sorprender con nuestros disfraces que tendremos. Y pues bueno, mis niños, solamente quiero decirles que los quiero mucho. Que espero sus evidencias. Disfruten su fin de semana largo. Nos estamos viendo el martes. Y pues bueno, los quiero mucho. Les mando un beso. ¡Bye, bye!